. Esto es un barrio let's cool, aloe scooby dooby doo. En role pasa como es noo, aloe scooby dooby doo. Escoob, esto es un barrio let's cool, aloe scooby doo. Dupi 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 D báilalo, báilalo, prensulo, muévelo. Báilalo, prensulo, muévelo. Baile al escuola, a lo Scooby-Duby, ey, ey, en Rolly Basa como es Newo. A lo Scooby-Duby, ay, Scube, esto es un baile al escuola, a lo Scooby-Duby, ey, ey, en Rolly Basa como es Newo, a lo Scoobyduby, ay, Scube. Mira como una vida, mucho misterio sobre adrenalina Sienten los cuerpos juntos se cocina, un sabor que a cualquiera hipnoticea Báilalo, que nadie tenga que decirte, prendelo, es una forma indirecta Muévelo, quiero ver esa maravilla Báilalo, préndelo, muévelo 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 la escuela al over, pushed the robot la tirolaнич a loín la vagina considering notice screens baila in reality la camarada la escuela a loimage les respira en la Pusha la learning la hustles la anything Y a la Scuba Boy Dublina Y a la la Scubia'o Eto'o caro un Eto'o Ya Lura Scuba Boy Dublina Scuba'y do degeneró Hula hulao Hula hulao Hula hulao Baila y la paz Hula hulao Hula hulao Puputi luyo Hula hulao De qué paz Hula hulao y que un buen chico